FIRA Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos a FIRA Informativo, este último lunes del mes de marzo en el que hablaremos sobre uno de los muchos casos de éxito en los que la participación de FIRA ha sido fundamental para el desarrollo y consolidación de los proyectos. En esta ocasión abordaremos el caso de Consorcio Chiclero Chicza y para hablarnos de él, hoy nos acompaña el director ejecutivo de este consorcio, Manuel Aldrete. Manuel, bienvenido a FIRA Informativo. Muy buenos días Cecilia, ¿cómo estás? Manuel, platícanos cómo es que surge Consorcio Chiclero Chicza y en qué consiste su modelo de negocio. Chicza es una idea que surge hace unos 15 años, ya que Quintana Roo ha sido productor de materia prima de chicle natural durante 100 años. El Consorcio Chiclero es una empresa regional social que agrupa 46 cooperativas a nivel regional, estamos en los estados de Campeche y Quintana Roo. Entonces nosotros un grupo de profesionales hicimos un diagnóstico, armamos toda una estrategia de reestructuración con una visión empresarial competitiva. Hicimos los primeros contratos colectivos, un plan de negocios para poder seguir abasteciendo y atacando el mercado internacional, que es muy importante. ¿Cómo inicia la relación con FIRA y cómo influyó en el desarrollo y consolidación de este proyecto? Debo decirte que estuvimos buscando diferentes entidades financieras. Digamos, la gran bolsa que requerimos la encontramos a través de FIRA. En aquel tiempo el fondeo fue como de 4 millones de pesos, ahorita es de 20 millones de pesos. Tenemos 8 años de experiencia crediticia. Ha habido disciplina en el manejo de los recursos financieros, relaciones comerciales muy profesionalizadas, imagen corporativa muy sólida. Fue muy fácil el camino con FIRA. Empezamos con el centro de Quintana Roo, en la zona maya. Ahorita estamos en dos estados. La única región de chicle en el mundo está concentrada en el Consorcio Chiclero. ¿Cuál consideras que ha sido el impacto social y económico que ha generado este caso de éxito en los productores chicleros de Quintana Roo y de Chetumal? Chicxá es una empresa cooperativa de cooperativas que tiene una función de empresa integradora, invierte con el sector social, va hacia las entidades financieras. Y aquí lo que hicimos fue profesionalizar el proceso económico del campo, donde una serie de profesionales cumplen un rol, se asociaron con los productores. Y eso es lo que diría un escritor importante, Gramsci, que decía, se logró la integración orgánica entre profesionales y productores. Estos datos duros te dicen que se creció en población que tuvo una oportunidad de mano de obra, de gente que no tuvo que emigrar a los Estados Unidos en busca del sustento, que no tuvo que la necesidad ni la tentación de incorporarse al crimen organizado, que se generó mayores raíces conservando su propia cultura, que es la cultura de las selvas. Manuel, sabemos también que este proyecto ha tenido un importante impacto ambiental. ¿Por qué no nos comentas algo al respecto? El impacto ambiental salta a la vista porque es una actividad extractiva. Tú no tienes que cortar el árbol para obtener un producto. Tú tienes que hacer un proceso de extracción, dejar reposar ese árbol por un periodo de cuatro a ocho años. Ese árbol te puede dar producción por lo menos en los siguientes 120 años desde que nació ese árbol. Son árboles muy longevos. FIRA tiene apoyando ya dos años un proyecto de, nosotros le llamamos plantaciones bajo docel, que son ramón, chicle y pimienta. Tú sabes que cuando la gente le encuentra un interés económico a la selva, la va a cuidar. De otra manera la destruye. Entonces, seguimos en la línea ambiental, recuperando suelos degradados con una visión económica. Muy bien, pues agradecemos a Manuel Aldrete, director ejecutivo del Consorcio Chiclero Chicza, su participación en esta emisión de FIRA informativo, que nos ayuda a conocer mejor cómo la institución ha influido en beneficiar las condiciones de vida de los productores del sector rural del país. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la oportunidad de comunicarme con ustedes. Que tengan buen día. Y como cada lunes, les recordamos que nuestro podcast institucional se retroalimenta de sus comentarios y sugerencias y por eso es fundamental para quienes participamos en la producción de este programa conocer sus opiniones y comentarios que pueden hacérnoslos llegar a través de la cuenta de correo institucional sci.fira.gov.mx Antes de despedirnos, los invitamos a hacer una pequeña reflexión con la siguiente frase de Aristóteles. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Que tengan todos un gran inicio de semana. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIRA Informativa FIRA Informativa